La Palabra del Señor del Evangelio de Marcos capítulo 5 Evangelio de Marcos capítulo 5 Hoy vamos a hablar de una historia dentro de la historia A ver si lo puede decir conmigo, de una historia dentro de la historia Es muy interesante ver que esta narrativa de la mujer del flujo de sangre Se atraviesa siempre con la hija de Jairo que estaba muriendo prácticamente agonizando Y Jesús hace afirmaciones fuertes, digan conmigo afirmaciones fuertes Y mi recomendación es que este no sea el momento de retirarnos de la presencia de Dios Que este no sea el momento de retirarnos de la presencia de Dios Muchas personas nos retiramos de la presencia del Señor Porque tendemos a acusarle a Él de las cosas que suceden Pero sabemos que las cosas que suceden son fruto de lo que nosotros hemos sembrado Un principio de la naturaleza y bíblico es que todo lo que el hombre sembrare Eso también segará El día de hoy estamos haciendo algunas compras para activar el seminario teológico Hay que poner las pantallas en cada una de las aulas Comprar los conectores, los regulares de voltaje Poner ahí los cables Y en medio de la práctica de la negociación y la compra de las cosas Alguien se acercó al Pastor Jorge y le dice Pastor quiero hablar con usted, quiero que ore por mi hijo De repente la persona que estaba facturando el producto Dice Pastor yo soy el papá, la mamá, el hermano, el tío De un familiar X que ha vuelto a tener problemas de alcoholismo Y el denominador común entre las dos personas es Su lejanía para con Dios Amigo y hermano no es momento para apartarse Oremos al Señor el día de hoy Padre Que podamos aprender tu poder sobre la naturaleza Sobre el pecado, sobre la enfermedad y sobre toda cosa creada Y que aquellos que andamos buscando Señor Raudales de agua en el desierto Podamos volver al manantial de vida A ese manantial de vida que es Cristo Que todo lo que se diga en este lugar te glorifique En Cristo Jesús lo pedimos Y la iglesia dice Amén Pueden sentarse Estoy en el Evangelio de Marcos capítulo 5 Versículos del 21 en adelante La palabra del Señor la cual leemos En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dice Pasando otra vez Jesús En una barca a la orilla o a la otra orilla Se reunió alrededor de él una gran multitud Y él estaba junto al mar Y vino de los principales de la sinagoga Llamado Jairo Y luego que le vio se postró a sus pies Y le rogaba mucho diciendo Mi hija está agonizando Ven y pon las manos sobre ella Para que sea salva y viviera Pues pues él Le seguía en la multitud Y le esperaban o le apretaban Pero cuando una mujer hacía 12 años Padecía flujo de sangre Y había sufrido muchos De muchos médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes de ir a peor Cuando yo a hablar de Jesús Vino por tratar la multitud Y que fue lo que hizo Y tocó, que tocó Su manto Mucha atención El manto que se utilizaba En aquel entonces Es el manto que todavía utilizan Que se llama el manto de oración Diga conmigo El manto de oración El manto de oración Tiene un significado Maravilloso Nosotros no somos judíos Somos cristianos Pero muchas personas Para darle pues Que se yo Un poquito de elegancia A una ceremonia Para dar algo de simbolismo A sus oraciones Utilizan el talit Que es el manto de oración ¿Cómo se llama el manto de oración? El talit No nos vamos a detener A hablar de los nudos De los tzitzits De las porciones de la palabra No, quiero hablar de una sola cosa El manto de oración Se utilizaba Porque nos recordaba De el tabernáculo En el desierto Diga conmigo El tabernáculo En el desierto Entonces Cuando una persona Utiliza el manto de oración Está recordando Aquella carpa Aquella tienda Que se levantaba Donde llegaba La presencia del Señor Y también estaba ahí El arca del pacto El lugar de la propiciación El propiciatorio El abacro de mano Eso es lo que representa Porque lo utilizan Hasta el día de hoy Y para orar Se cubren la cabeza Con él Porque no hay un templo Construido Donde adorar Según nuestros hermanos Que están allá viviendo En esa tierra Que les fue dada por Dios Hace mucho tiempo Nótese que la mujer Lo que tuvo Fue cercanía con Dios Pero la lección Para nosotros Es que tuvo cercanía Con el tabernáculo ¿Sabe qué significa Tabernáculo? En punto de encuentro Entre Dios y los hombres La señora sabía Que hacer La señora se había Cansado de lo tradicional Y nos narra la historia Que no nos vamos a detener En esos datos médicos Que había gastado todo Y antes le iba peor Pero porque le iba peor Porque sufría Con el tratamiento Y sufría Por la falta de resultados La falta de resultados La mujer había caído En un estado de frustración Pero alguien le dijo Por ahí anda caminando Un caballero Que dice ser el hijo de Dios En esta porción Del evangelio de Marcos Encontramos en una sola chorrerita Cuatro milagros diferentes Los cuatro milagros Que encontramos En esta sección Del evangelio O de los evangelios Nos hablan Número uno El poder de Jesús Sobre la naturaleza Dígalo conmigo El poder de Jesús Sobre la naturaleza Eso significa Que Dios A través de Cristo Tiene poder Para hacer retroceder Cualquier cosa Que la naturaleza Nos haya aventado Hablamos de nuestras Malas manias Jesús tiene el poder Y la autoridad Para que en nosotros Haya un rompimiento Diga conmigo Un rompimiento No se cuantos de ustedes Han tenido un rompimiento Tal vez han tenido Un rompimiento de cara Verdad Por haberse portado mal Pero un rompimiento Es poder cortar Una adicción Yo me siento muy contento Por los últimos meses No se ni cuantos meses Yo voy a Que no me he tomado Ni una tan sola Gaseosa Yo me siento contento Y cada día que pasa Digo Señor Un día más Señor Un día más Y la pone enfrente Porque la familia De uno es cruel Y el propio 24 Le hacían a la volada ¿Verdad? Y le echaban Aquel gramazo Que hasta burbujeaba Y como es vaso Bien fino Todo suda Más le sale Que lo que usted le echa Pero hemos podido resistir ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice Resistir al diablo Y huirá de vosotros Entonces ¿Por qué confiamos En Jesús queridos? Porque Jesús Tiene autoridad Sobre la naturaleza Dígalo conmigo Porque Jesús Tiene autoridad Sobre la que? Sobre la naturaleza La naturaleza del hombre Es pecaminosa La naturaleza del hombre Es contagiosa La naturaleza del hombre Es vengativa La naturaleza del hombre Es hasta ardiente En su pensamiento Pero Dios A través de Cristo Tiene poder Sobre la naturaleza Es por eso Que la palabra dice Que nuestra pasada Manera de vivir Debe de desaparecer Porque si no desaparece De nosotros Significa que el poder de Dios No es que no funcione Es que no está Es que no está ¿A cuánto les ha sucedido Que un día de la semana Del año pasado De esta semana O tal vez el mismo día de hoy Se levantaron muy temprano Y dijeron Me voy a dar un buen baño Como los que no me he dado En un buen tiempo Y agarraron el agua Como venía Fueron a sacar El jabón más poderoso Que encontraron Yo en lo particular A mí me gusta El jabón que tiene olor Alguien dice Amén Por eso hay que bañarse Con soberano El jabón que tiene A mí un jabón Que no tiene olor Que dice que es De cre... Yo nunca había visto Tanto invento Que hacen ahora Venden jabón Hasta con exfoliante Amén Eso se llamaba Paste Hace muchos años Atrás Usted compraba Un gran churute Así como que era pato ¿Verdad? Y lo cortaba Y de volada Le caían semillas A uno Usted ok A mí me gusta eso Pero no le ha sucedido A usted Que justo Cuando va a tomar El baño Ya está bien fresquecito Y ya se lavó El pelo ¿Verdad? Y el cabello Todo lo que le queda Agarra esa toalla Y de repente La toalla Con que se va a secar Tiene un olor A chucho Mojado Hermano Terrible ¿Alguien está recibiendo Palabra el día de hoy? O sea Usted ya está limpio Pero ese olor Tiene un Olor terrible Pregunto ¿No sirve el jabón? ¿O no se lo echaron? ¿No sirve la toalla O la secaron mal? ¿No sirve la lavadora O la pusieron junto Con los trapeadores? Porque hay gente Bien inteligente Así lava todo De un solo Metele Dale Ok Entonces mucha gente Habla mal de Dios Y dice Es que Dios anima En el contexto Momentito Todo tiene una razón De ser Y todo tiene una manera Para hacerlo Y esta señora De la cual es la primera De la que hablamos Que es la segunda La historia Dentro de la historia Ella había roto paradigmas Y entendió Que los cuatro milagros Confirmaban que ese hombre Llamado Jesucristo El Mesías esperado El Cordero de Dios Ella lo quería conocer Porque ella había Visto que Él había calmado Tempestades Cuando Jesús Llega a nuestra vida Créame Tempestad Tras tempestad Que nosotros Ni lo notamos Ya Ya en muchos De nosotros Que nos ha costado Con nuestro carácter No hay deseos No hay deseos De venganza Alguien dice Amén No ya no Ya no andar Taloneando Buscando la presencia Del Rey Del Rey de Reyes De salir De salir de la bebida Terrible 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 Tenía un problema Terrible Con la bebida En aquella época Las leyes No eran tan complicadas Era un muchacho De veintitantos años Y cuando aparecía Bolo aquí por la iglesia Le decía Venga don fulano No se vaya Venga Y cuando se me desesperaba Un día le puse Las esposas Y lo puse No importa Y me gritaba Y me decía La policía Le voy a hablar Y tal por cual Me decía Y dejó de beber Dejó de beber Y puso su negocio Y un día me invitó A su casa Por el mercado central No había ni si A donde sentarse Súper humilde Y dejó de beber Cual fue mi tristeza Que en diciembre lo vi Cerra pastroso Y terminado Una vez más víctima Del vicio Que está dentro de nosotros Es que mucho cuidadito Si Es que el virus Ahí anda Pero gente que está Fortalecida Fortalecida en el Señor Alguien dice amén Fortalecido en sus defensas Alguien dice amén Fortalecidos en fe Alguien dice amén No si Perdóname La maldita enfermedad Ahí anda dando vueltas Pero va a agarrar Al débil Va a agarrar al débil Al que está cansado Al que no duerme Al que no se instruye Al que no se inspira Al que no ora Al que no ayuna Y las mismas enfermedades Y todas las tenemos Ya estamos Como le dicen ahí En Alcohólicos Anónimos Usted está tan cerca Del último trago Como del vaso A la mano Usted no ha vencido Una enfermedad Eso es para toda la vida Usted lucha todos los días Igual que los Neuróticos Anónimos Los narcóticos Los que han andado En esa línea Entiende lo que le estoy diciendo Pero el poder de Jesús En nosotros Que domina sobre la naturaleza De toda cosa creada Incluyéndonos a nosotros Nos ayuda a estar firmes En el día De la batalla No hay momento Para retirarse No hay momento Para enfriarse El segundo milagro Que vemos en esta sección De los evangelios No habla solo de Jesús Sobre el poder De la naturaleza Sino que habló Se recuerda De unas semanas atrás De los gadarenos Y se acuerda Que hablamos del poder De Jesús Sobre los demonios Voy a tipificar No dije que son Voy a tipificar Los demonios Con las malas mañas Tenemos un súper colaborador Un tipo que vale oro Parte del equipo A todo dar Pero tiene un problema Le gusta lo ajeno Pero es bueno Pero tiene ese problemita Y no se manifiesta En grandes cosas Simplemente usted Se sienta a la reunión Y anota el celular Son cosas sencillas Pero es bueno Fiel Pone 30 horas más A la semana No le importa Si le paga Mira voy al aeropuerto Ahorita Yo lo llevo Yo vengo Yo voy por aquí Voy a tipificar Los demonios Con las malas mañas Alguien dice Amén Hablemos de nosotros El demonio Que andamos en la boca Que se llama lengua Ah Que maña Que maña Es dando la vuelta Que maña Estar latigando gente Que maña Estar golpeando gente Que maña Estar comentando O sea Jesús tiene demonios Sobre la naturaleza Y tiene demonios No Y tiene dominios Sobre nuestros demonios Son nuestras malas mañas Jairo y la mujer Que son dos personajes Diferentes Vamos a ver En que variaron los dos Entendieron que Jesús Era la respuesta Que ellos necesitaban El día de marzo Estuvimos en la división De fronteras En la PNC Con la gente de explosivos También en el mismo lugar Y con los de la humo En una sola reunión Yo decía hermanos lindos No es momento para alejarse Hombre Acérquese a la palabra El Señor Hombre Deje que el Señor Domine Sus demonios Y les daba las gracias En nombre de muchos de ustedes Aunque no todos agradecen Porque entregan su vida Si anda por las calles De San Salvador Cuidando nuestra vida ¿No creen que merecen Un fortísimo aplauso Esta noche Todos los agentes De seguridad De nuestro país El Salvador Tanto el ejército Ahí están hermano Ahí están hermano Bien o mal Ahí están No que hacen Ahí están hermano Yo en lo personal Les digo Les doy gracias Porque nos hacen sentir seguros Mejor que te robe Los 20 pesos El policía No el mañoso Pero a la hora de estar ahí Les digo Dios ha detenido Muchos atentados En contra de sus vidas Sin ustedes Ni siquiera saberlo Amigo Te lo voy a decir Con mucho cariño Y respeto El día de hoy Según Satanás Estaba planeado Tu funeral El día de hoy Te iba a reventar Un problema Que ni te imaginas Que lo tenías a la cola Pero por la misericordia De Dios No hemos sido consumidos ¿Por qué? Porque Él tiene Dominio sobre la naturaleza Y sobre los demonios Que nosotros andamos dentro Que son nuestras malas mañas Entonces no es momento Para alejarme de Dios Porque si Él tiene dominio Sobre la naturaleza Y me puede ayudar A calmar lo que yo siento Lo que yo deseo Los ojos del hombre Que nunca se sacian El deseo es medido Por las cosas Y por el reconocimiento Esas cosas Él las puede calmar ¿Qué estoy haciendo? Yo caminando Lejos de Dios El problema Me lo dice la narrativa Del versículo 21 De Marcos 5 Cuando dice Pasando otra vez No sabemos Cuando va a ser la última No le ha sucedido A usted que Se le olvidó Comprar el pan Para la cena Y usted dice Ahorita que va a regresar Ya va a pasar Ya va a pasar Y no pasó más Y se quedó Con todo menos el pan Y muchos de nosotros Estamos jugando Así con Jesús Ya va a haber O vea mañana Lo voy a hacer No yo mañana Lo acepto Yo mañana lo recibo Yo mañana cambio Yo mañana comienzo Yo mañana inicio Yo mañana no voy No, no No es mañana Es hoy Y Jesús nos da la lección Que en su humildad Atendía a todo mundo La historia Dentro de la historia Jesús está haciendo Un viaje Está pasando De un lugar a otro Estaba activo Todo el tiempo Y le aparecen Dos personas La primera Una mujer Que había sufrido Mucho Quiero entender Y compartir con usted Que el rol de la mujer En aquel entonces Era bien diferente Muy diferente Extremadamente machista Extremadamente aislada Y por encima De todo eso Tenía un padecimiento Que la calificaba Según el antiguo testamento En la religión Ortodoxa Como impura Porque había flujo Y esa mujer dijo Yo sé que el hombre Al cual yo sigo A Jesucristo Al hombre que estoy buscando Al Hijo de Dios Al Mesías Al Cordero de Dios Tiene la capacidad No solamente sanarla Eso no era todo De recibirla Porque muchos de nosotros No nos acercamos Porque creemos Que no somos dignos Amigo Digno Solo Dios Usted acérquese Con confianza Usted va y pídale Las palabras del Señor Nos insta Y nos dice Que aquel que pide Pues el contesta Y el que toca la puerta Se le abre Y el que llama También va a recibir El día de hoy La pregunta Que tengo esta noche Es Habrá alguien Que recibe esa palabra De parte de Dios Habrá alguien Que va a tocar esa puerta Habrá alguien Que va a pedirle al Señor Habrá alguien Que va a entender Que aunque la naturaleza Tu cuerpo Tu enfermedad Te esté queriendo matar Dios tiene la última palabra Habrá alguien Que puede entender Que la única persona Que nos puede ayudar A no amar Lo que no es nuestro A no tocar Lo que no es nuestro A no hurtar Lo que no es nuestro A no criticar Lo que no es nuestro Es la presencia de Dios Ese es el milagro Más grande La palabra nos dice Si me acompaña La narrativa De Marcos Capítulo 5 Versículo 21 Y vino uno De los principales De la sinagoga Aquí está hablando Del Señor Llamado Jairo Y sabe que hizo Jairo Reconoció Que la tradición No funciona Es difícil Es que aquí Las cosas siempre Se han hecho así Pero ya no hermano Jairo era un conocedor Quiero que usted entienda Que para poderse Convertir Voy a hablar Del siglo 21 No donde estaba Esta narrativa Para poder pertenecer A una sinagoga Usted tiene que experimentar Una conversión Y esa conversión Tiene que ver Con una capacitación Y esa capacitación Tiene que ver Con pruebas O exámenes Este hombre Lo conocía todo Pero le faltaba Una cosa Fe Fe No sé Hay gente Que es excelente Pero le falta fe Super teólogo Le falta fe Una hermana Que buscaba El día de hoy Mientras hacemos Esas compras Que le dije Le dice al pastor Jorge Mi hijo Tiene tantos años De vivir en la calle Anda tan mal Que le han Cocido La mandíbula Con alambre No puede ni hablar Porque tiene la boca Cerrada Lo traje De otro país Para acá Y tan pronto Lo puse para acá Seguir en el momento Perdóname por la ilustración Yo pensé En lo que habíamos Predicado hace dos semanas En el endemoniado Gadareno Pero sabe Que me da alegría Es ahí Donde el amor de Dios Se manifiesta Y le dije A la hermana Un consejo Le quiero dar Que yo no soy nadie Pero le quiero dar De corazón No se culpe Por lo que está pasando Con su hijo Una de las cosas Que más nos quita La paz Y nos hace alejarnos De Dios Es que nos echamos La culpa a nosotros De cosas que no nos corresponden Y mis hijos ¿Por qué se le dieron así? Y mi pareja ¿Por qué es así? Y mi papá ¿Por qué es así? Y mis hermanos ¿Por qué son así? Usted no se preocupe Que las cuentas En Cristo Son individuales No se acompleje Diciendo Oh gloria El Señor Se lo quiere dar No se acompleje Diciendo Señor Habré sido yo Habrá sido su padre ¿Quién pecó? Pecó su mamá Pecó su papá ¿Sabe qué dice la Biblia? Ninguno de ellos pecó Esto está sucediendo Para la gloria De Dios Me encontré un muchacho Vendiendo jugos En la calle Y es muy hermoso Muy amable Pasta El jugo Y aquí, allá Y me dijo Pastor Yo me había alejado De la iglesia Y le quiero dar gracias Por las actividades De jóvenes Porque a través De una actividad De jóvenes Yo volví a ganar A la iglesia Y mire Pastor Logré superar Todo el resentimiento Que tenía Y todas las malas mañas Que tenía Y le digo ¿Cómo lo lograste? Pastor Yo no fallo Amigo y hermano No es el momento Para alejarnos de Dios Quiero que vaya un texto Para reforzar las ideas Del día de hoy Busque conmigo Mateo Capítulo 9 Versículo 6 Alguien me dirá Pero Pastor ¿Qué autoridad tiene Cristo? Bueno aquí no lo va a decir La misma palabra Mateo Capítulo 9 Versículo 6 Pues para que sepáis El Hijo del Hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Dice entonces Al paralítico Levántate Toma tu cama ¿A dónde le dijo Que se fuera? A su casa Mira que fulano Recibió el milagro Pero agarró Para otro lado Potestad es autoridad Potestad es rompimiento Potestad es todo Lo que usted necesita De parte de Dios En su vida Esas cosas que no logramos Dominar el año pasado Las vamos a lograr Dominar el día de hoy ¿Y cómo? Acercándonos Al único Que tiene la respuesta Me llena de alegría Ver la casa del Señor Llena Me llena de alegría Ver amaneciendo con Dios Esta mañana Estaba lleno Los hermanos cosándose Nos llena de alegría Ver los domingos Como las cosas Me llena de alegría La pregunta es ¿Cuántos Vamos a resistir? A lo largo De todo el año ¿Cuánto Nos vamos a quedar? ¿Por qué Habríamos de alejarnos? La mujer Que se acercó Tocó ese manto Que representaba El tabernáculo Le dijimos Que eso significa Tabernáculo Punto de encuentro Entre Dios y el hombre Le dije No es el momento De alejarse del Señor Mucho menos De avergonzarnos De nuestras peticiones No es el momento Para retroceder Es el momento Para tener Confianza En el delegado Celestial De parte De Dios El año pasado Entre todas las cosas Que sucedieron Tuvimos que pelear Buenas batallas A nivel Juzgados Con abogados Contra demandas Demandas Usted Si yo pudiera abrir Mi corazón Yo no sé Si me meto en un lío Pero bueno Usted sabe que Esta iglesia Dice el Ministerio De Trabajo La visita Por lo menos Dos veces a la semana Es una fregazón Que no les puedo decir Es terrible Pero es que andan Pero desesperados Ellos quieren reventar Una noticia No la van a encontrar No la van a encontrar Salvo La llamada Pastor Viene el Ministerio Y hoy ¿Por quién? Es que una señora Que dice Pastor Le hablan del Ministerio De Trabajo Mire hermano Llegó un momento En estas últimas 72 horas Donde me agarré De los dichos De mi papá Tanto poder Tienen ellos Como tanto poder Tiene Dios Oiga lo que le estoy diciendo Ay que soberbio No papá No papá Levante la cabeza Salga a pelear ¿Y cuál es el miedo? ¿Y cuál es el problema? Ay señor ¿Por qué? Aquí están tus recibos Aquí están tus papeles Aquí están tus cosas Pero muchas veces Dios nos empuja Para ver Cómo vamos a reaccionar Dios Quiere hijos Que le crean Y le adoren En espíritu Y en verdad ¿Qué te estoy invitando A hacer el día de hoy? Ten confianza hermano Ten confianza No te alejes Estas malas mañas Van a desaparecer Esa enfermedad Está desapareciendo Frente a tus ojos Porque es el Quien tiene potestad La señora llegó A tocarle el manto Y el otro Llegó a hablar Y le dijo Este señor Fíjate que mi hija Está muriendo Y yo sé que Con que tú digas Una palabra Mi hija se va a levantar Y le dice el señor Mira yo tengo tiempo Para todos Antes de ir donde tu hija Déjame arreglarle La vida a esta señora Que había sufrido mucho Y que lo había gastado todo Y con una autoridad Tan linda Si me acompaña En el evangelio De Marcos Capítulo 5 Versículo 23 Está hablando siempre De Jairo Y le rogaba mucho Diciendo Mi hija está agonizando Ven y pon la mano Sobre ella Para que sea salva Y vivirá Fue pues con él Y le seguía Una gran multitud Y la apretaban Pero una mujer Que decía 12 años Padecía flujo de sangre Había sufrido mucho En manos de los médicos Y gastado todo lo que tenía Y nada había aprovechado Antes le iba peor Cuando yo hablar de Jesús Vino por detrás De la multitud Y tocó su manto El tabernáculo Su casa Porque decía Una grama De esa que es sintética Para una decoración Del lado del bautisterio Y apareció Un hombre Que trabajaba En el lugar Así fuerte Muy Muy enérgico Y solo me dijo Pastor Yo soy católico Y no me pierdo Los programas De la iglesia Será que nos podemos Tomar una foto Y yo soy hermano Toma una foto Porque dice Si quieren se las tomo No se han metido Le dije yo El hombre quiere una foto Y nos tomó la foto Ya cuando nos hicimos Nos despedimos El pastor me dijo Oren por mi en su iglesia Yo me pregunté ¿Por qué nos dijo eso? Porque todo lugar Donde dos o tres se reúnen Ahí está el Señor Y donde está el Señor Ahí que dice Libertad Si le va de esas palmas Désela de corazón Fíjese No yo si soy Pero eso le había pasado A este caballero Él era súper religioso Súper Pero no se congregaba Lo dejaba como una alternativa Lo dejaba a un lado Como que Voy a solventar mi cosa No, no se puede Porque solo en él Hay autoridad Hebreo dice En el por el Y para el sustituyen Todas las cosas Y fueron creadas Y el día de hoy Mi único mensaje Es que no es tiempo De que te alejes Es tiempo que entiendas Que Dios tiene tiempo Para todos Que entró La mujer del flujo De sangre Que había terminado Con su azote Al llegar A la casa de Dios Recibió el mismo milagro Que recibió La hija de Jairo La lectura En el versículo 28 Dice Porque decía Si tocase tan solamente Su manto Se le salva Y enseguida La fuente De su sangre Se secó Y sintió El porco Estaba sana De aquel azote Luego Jesús Conociendo en sí mismo El poder Que había salido de él Volviéndose a la multitud Dijo ¿Quién ha tocado Mis vestidos? Eso equivaldría ¿Quién entró Por las puertas De mi casa? ¿Quién fue bendecido? ¿Quién invocó Mi nombre? ¿Quién abrazó Mis promesas? ¿Habrá alguien Que dice yo? A mí me encanta Me encanta Hay ciertas cosas Que yo gozo Otras que sufro Yo se lo hacía A mi padre Ahora mis hijos Me lo hacen a mí No sé cuánto le sucede Que usted deja Una rasuradora Un rastrillo En un lugar Y ya no hay Porque el bicho Se lo llevó Deja su bote Perfume en un lugar Ya no está Porque el cipote Se lo tomó Deja usted La vaselina Ahí para echar Un poquito En los tres pelos Que uno tiene Por ahí Ya no está Porque el cipote Lo llevó Y de repente Busco mi cepillo De zapato Porque los machos Alfa Lustramos los zapatos Ay Dios mío Bueno Y busco el cepillo Ya no está El cepillo Porque el cipote También lo llevó ¿Quién comienza A llenarme de corje? El griego dice Mi menomais Sed imitadores De mí Como yo de Cristo Yo quisiera Que el Señor Al principio Pues se moleste Porque usted Se llevó una promesa Usted se llevó Otra promesa Usted se llevó Otra promesa Usted se llevó Otra promesa Y se dice Mira Estos son mis hijos Amados Hombre En quienes tengo Complacencia Por eso es que Los quiero bendecir Amigos y hermanos No le tenga temor A arrebatar Lo que Dios Tiene para usted Pero no se aleje Deje que el Señor Lo solvente Y sus pensamientos Se van a ordenar Aquí Su corazón Se va a calmar Aquí Su espíritu Se va a alimentar Aquí Por eso Los dos La señora Que estaba en problemas Y Jairo Que era un religioso Los dos Convergieron En un solo lugar Finalmente La palabra Dese en el versículo 31 Aquí vienen Los religiosos Y los metidos Que te van a robar Tu milagro Dice Sus discípulos Le dijeron ¿Ves la multitud Que te apriete Dices ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor Para ver Quién había hecho esto Entonces la mujer Teniendo y temblando Sabiendo lo que ella Había O ha sido hecho Vino y se postró Delante de él Y le dijo Toda la verdad Amigo y hermano Ambos Se postraron Delante de la presencia Del Señor Porque hay dos formas De hacerlo O por las buenas O por las malas Porque este libro Dice Que delante de su nombre Se doblará Toda rodilla De los que están En los cielos Y los que están En la tierra De los que están Vividos hoy Y de los que estaremos Muertos mañana Ambos se postraron Y en su misericordia Al ver la adoración Que habían presentado Y el reconocimiento El Señor Les confirma Su milagro El día de hoy Comenzando este año Con pie derecho Te recuerdo Que no es momento De alejarte Te recuerdo Que tanto los religiosos Como los que tenemos Enfermedades Podemos encontrar Una respuesta En Cristo Te recuerdo El día de hoy Que él tiene Toda autoridad Y toda potestad No solamente Sobre la naturaleza Sobre los demonios Sobre la enfermedad Y voy a la última Sobre la muerte Porque la palabra Nos dice Que él fue Quien nos dio vida Cuando estuvimos muertos En nuestros delitos Y pecados Si el día de hoy No tienes razón Si el día de hoy No tienes sentido Si el día de hoy No tienes motivación Una invitación te hago Acércate esta noche Al único Que te puede Devolver la vida Y no te hablo La vida en la tierra Te hablo De la vida eterna El que tiene Dios Padre Que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Padre te agradecemos Por esta historia Dentro de la historia Por las dos sanidades Que se dan Señor En un mismo evento Narrados en los diferentes Evangelios Nos lo cuenta Mateo Nos lo cuenta Lucas Lo confirma Marcos Que tú tienes poder Sobre la naturaleza Sobre los demonios Sobre la enfermedad Y sobre la muerte Hay padres de familia En la casa de Dios Bueno Nuestros hijos En algún momento Se van a alejar Es la naturaleza Humana Pero no hay mejor Garantía De su bienestar Que ponerlos En las manos De Dios El día de hoy He parado Seis minutos Antes Para que podamos Orar Por este tipo De bendiciones Que pocos Recuerdan Ore por sus hijos Encomienda Sus hijos Al Señor Alguna debilidad Puede haber Algún tropiezo Puede haber Pero no es lo último De la batalla Quiero ir cosas raras Predicando Entre los policías Ayer Que me acerco Un hombre ya Un poco mayor Cansado Desde que llegamos Comenzó a cantar Yo lo vi Comenzó a cantar Pero a cantar Ese tipo estaba adorando Se nota Cuando una persona Está conectada con Dios Y al terminar El sermón Me dice Pastor Tengo un problema Yo soy policía Pero mi hijo Es pandillero Aquí hay dos caminos Pastor me dijo O lo matan a el O me matan a mi Que cree que puedo hacer No hable conmigo Le dije yo Hable con Jorge Que le diga a el Porque yo no tengo Una respuesta Y la única respuesta Que tengo Se la voy a compartir Hermano Acérquense los dos Al Señor El conoce Sus debilidades Aquí hay madres De familia Que yo sé Que saben Que sus hijos Son pandilleros Y no saben Que hacer Yo no sabría Que hacer Se imaginan Que noticias Sería para mi Que me digan Ah el hijo Del pastor Toby es un Vendedor de drogas Que hago Pues nosotros Le dimos Esos dolores De cabeza A nuestros papás Y miren Donde estamos hoy O sea Porque estamos aquí Porque alguien Oró por nosotros Porque no oramos Por nuestros hijos Hablaba con hermana Pati Hace 15 días Hermana Como va El menor de ella Ya está creciendo Es un hombre Ay hermano Son etapas difíciles No te preocupes Hermana No te preocupes Todos pasamos por ahí Todos Y todos sobrevivimos Alguien dice amén Amigo Ore por sus hijos Póngalos en la mano Del Señor Mira pastor Yo no tengo hijos Pues ore por los de los demás Todos necesitamos Un poco de oración Y acuérdense Y acuérdense de la mujer Y de Jairo Los dos La mujer que conocía Tocó el manto Punto de encuentro El religioso Decidió confiar En todo lo que ya conocía Pero no confiaba Y los dos lograron Su milagro Quiero orar por su casa Por su empresa Por su negocio Por su baño Por sus hijos Póngase de pie Mientras decimos al Señor Ven Espíritu ven Y lléname Señor Con tu preciosa sanción Ven Espíritu ven Y lléname Señor Con tu preciosa sanción Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Te quiero conocer Padre Un evangelio tan hermoso Y dos milagros Que se dieron En una sola narrativa La hija de Jairo Y la mujer del flujo de sangre Nos recuerdan Señor Que esta mujer Tuvo fe Jamás se rindió Perseveró Se atrevió Hasta que recibió De Jairo Aprendemos Señor Que rompió el molde De la religiosidad Buscó la oportunidad Desarrolló esa fe En Cristo Superó la tradición Reconoció su poder El día de hoy Nosotros acá Deseamos acercarnos a ti Porque no es el momento Para retroceder Ni alejarnos El día de hoy Queremos encomendar a ti Nuestro nuevo año Nuestros nuevos proyectos Nuestros hijos Nuestros seres queridos Nuestros amigos Los que tienen empresa Los que tienen sus bienes Señor Aquellos que están atravesando Por diferentes Problemas judiciales Por aquellos que están Metidos en una rueda De depresión Por aquellos que necesitan Un milagro de salud Hoy hemos reconocido Lo que tus evangelios Enseñan Que tú tienes poder Sobre la naturaleza Sobre los demonios Sobre la enfermedad Y aún sobre la muerte Vivifica a cada persona Que está acá Señor Que podamos ir a casa Contentos y agradecidos Que aunque venimos golpeados No nos han ganado la batalla Y que si perdimos un round Mañana nos volvemos a levantar Para pelear otros Señor Protégenos Cúbrenos con tu sangre Llena de tu gracia Abraza aquel que está quebrantado Abraza aquel que tiene Su sobra Abraza esa mujer Que está luchando Con sus hijos Una madre soltera Un padre que se hizo Responsable Sus chicos Bendíceles Abre el espacio Señor Oramos por aquellos Que tienen papeles pendientes En los trámites De viviendas Señor De créditos De educación De migración Problemas Señor Que se han dado En los últimos días Y clamamos por los que Están postrados en cama Que no son pocos No importa la variante Señor De esta enfermedad Que está golpeando A la humanidad entera Resistimos Para que la enfermedad Huya de nosotros Esta noche Señor No nos mandes a casa Avergonzados Danos la victoria Sobre nuestras propias Debilidades Sobre nuestras necedades Sobre nuestras compulsiones Ayúdenos a glorificarte En todo lo que hacemos Si ha orado conmigo Mientras toma su asiento Decimos la última vez Ven Espíritu ven Y oramos por los amigos Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa Nación Ven Espíritu Y lléname Y lléname Y lléname Con tu preciosa Amosión Purifícame Y lávame Renuévame Restáurame Señor Con tu poder Te quiero conocer Te quiero conocer Padre oramos por los amigos Por aquellos que nos visitan El día de hoy Que no te conocen Como Señor y Salvador personal Mi amigo Usted que está acá sin Cristo Si nunca ha invitado a Jesús A su vida Ahí donde está Por qué no ora conmigo Y le dice Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y resucitaste al tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Pueda estar en tu presencia Por siempre Porque en Cristo Jesús Esta noche Te declaro Mi Señor y mi Salvador Y la iglesia dice Amén Denle un fortísimo aplauso Vamos a ponernos de pie Y vamos a Y vamos a ponernos de pie